Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Y ahora porque no suena Vale, funciona Ok, gente Voy a quitar la cámara un momento y vengo Antes de empezar Yo necesito más de 100 horas para pasarme el Baldur Es que son muchas horas Porque como juego yo también soy muy lento Es una liada Ya vengo Vale Perdonadme, ya estoy Como digo, si terminamos esto rápido Manorlords, pero No podemos Creer que esto lo voy a terminar rápido Por lo que vi la otra vez, Radagon no creo que vaya a ser muy difícil Creo que lo vamos a aprender rápido y más con el escudo Lo que no sabemos es nada de la Elden Beast No se acaba rápido y viento, se acaba cuando toca Pero es que es el final del reto Es que claro, no sé si nos estamos dando cuenta de dónde estoy No sé si nos estamos dando cuenta del viaje que nos hemos dado con este botón O sea, este botón se va Gente, esta cámara de aquí se acabó El botón hecho en una caja De un bumper Se va Pero no lo digas así Ya Ya Vuelve en el DLC Puede ser Marenia te obliga a cambiar tu build No, 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 Roder Yo tuve que cambiar la build Roder Yo tuve que cambiar la build Yo me tuve que hacer una build de De daño De daño de fe Marenia es un bot que te obliga a cambiar de build muchas veces A menos que vayas con una build De espadón Espadón es lo más Lo más El low tier Pero en el sentido bueno En ir con lo mínimo para poder matar a Marenia Porque luego ya hay burradas gordas para pasarse a Marenia Yo fui con el low tier que me permitía el botón Que era que yo no puedo esquivar No puedo rodar a Marenia Así que De todas maneras hay que decir Que me esperaba más gente diciendo Me esperaba más friki diciendo Que si me lo había hecho con magia Que si me lo había hecho con no sé qué Me esperaba más Pero no, la mayoría de gente Ha entendido O creo que ha entendido El por qué me he tenido que cargar a Marenia así La mayoría de gente ha entendido Por qué he tenido que ponerme esa espada Porque es que si no era Para mí era un imposible Es imposible con un botón ¿Le harás uso con otro juego? La verdad que no creo Yo creo que va a estar un tiempo Yo creo que No hay ningún juego que me motive ahora mismo A pasarme con un botón ¿Qué juego sería? Hay que esperarse algo nuevo de From Software Creo yo Para que vuelva hay que esperarse algo nuevo de From Software Que me motive a pasármelo con un botón Gracias Ricardo, muchas, muchas gracias Marenia ha sido en el que me he tenido que cambiar la build Y ahora he vuelto a la build normal para terminarme el juego Y coño Y es que con la build que llevé tarde tres días en matarlo también Yo es que le quito hierro a eso Pero fueron tres días de intentos No, 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 no Ni lo he jugado con mando Me gustaría jugarlo Pero no sé Después de este reto El botón se va a descansar ¿Cuántos botones reventaste en total? Fue cambiar a este Al pequeñito Y ya no he vuelto a cambiarlo El pequeñito ha funcionado todo el rato Los grandes eran los que me estaban dando problemas Pequeño pero luchón Sí, 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 sí Y se va a terminar el juego Ojalá que sí Ojalá que no me haga cambiarlo Porque he guardado ya los botones Los tenía aquí al lado Por si los tenía que cambiar Y los he guardado ya No olvidaremos el primero El que duró tres días Porque estaba funcionando como Puta madre Estaba funcionando Y porque se me ocurrió Que tenía guardado A saber por qué cojones Que yo creo Yo creo que Yo creo que en cierta manera Me hice Un valiente sin luz del botón sagrado Proclama tu título de señor del cirulo Y da comienzo a la era del gran botón Ya, a ver Duró dos retos Pero en este Duró dos días En este reto Duró dos días Es verdad que Duró dos retos Enteros Pero Se tuvo que retirar Se tuvo que retirar En este ya no En este ya no daba En este necesitaba Lo que ha pasado en este Es que yo me he fijado En otros retos De Morse Y claro Tenía que introducir Los códigos Más lentos Aquí tengo que ir Súper rápido Y al ir súper rápido El otro botón ya no daba El otro botón ya no daba El otro botón no daba No le daba la vida Para introducir códigos Vamos a empezar No sé lo que tardaré Obviamente Es posible que termine hoy Es muy posible No creo que me vaya a costar Más que Malenia No lo creo Veremos qué tal La Elden Beast Que no he probado nada Con ella Pero nada de nada Y luego habrá que decidir Si es que final hago Y yo creo que tendría Que sentarme yo ¿Cómo que otros retos en Morse? Porque yo he hecho Retos durante muchos años No es la primera vez Que hago retos Y yo me hice Dark Souls 1 Con Morse también Vale ¿Hay clip de cómo mató a Malenia? Sí En Twitter lo tengo Bien Darme un segundo Que estoy practicando botones Ah no te preocupes Devil Roxo Hay varios Hay varios retos Y sobre Sobre todo Los retos que yo más he hecho Son los de comandos de voz La mayoría de retos Que yo he hecho Son con comandos de voz Retos de comandos de voz Así tochos Dark Souls 1 Dark Souls 3 The Legend of Zelda Breath of the Wild Me lo pasé Con los 20 No entero No al 100% Pero si los 20 recuerdos O sea no Eran 20 recuerdos Creo que eran 20 recuerdos O sea el final bueno Y me lo hice todo Con comandos de voz Que esto es lo que dicen siempre De Pero por qué no te hacen Los menús Con el teclado Y todo eso Porque entonces Ya no es el reto entero Yo considero Que hay que hacerse Todo el reto Con el Con el mando Que eliges Y eso es lo que he hecho Creo que vamos bien De trinkets Creo que sí Luego está esto Lo que nos salvó Esto tío Lo que nos salvó El menú este De la izquierda Para tener El Estus ahí Madre mía Y los cuchillitos Que lo puse En vez del caballo Qué bien que salió Vamos a empezar Gente Joder Vamos a empezar Ya hicimos un intento La otra vez Es verdad que No sé si No sé ni que Bueno da igual Vale da igual Vale Vale Paciencia Buah La estamina Que me hace daño Me hace mucho daño Buah Hay que empezar a practicar La pelea está guapa Pero voy a caer Varias veces Poquito a poco Sí, sí Es aprenderme su moveset Pero va a ser complicado Necesito más Para el primer intento Exacto Vale Aquí lo que veo Es Que en el cielo Estamina A ver Me puse El de la estamina Y a lo mejor Me pongo Que me recupere La vida Poco a poco Vamos a probar eso ¿Qué nivel es? De 142 Creo que me quedé Creo que me quedé Por ahí Menos de 150 No, pero no me quiero Poner encantamiento No es de falta Me voy a prender Mierda No, pero no me quiero Vale Vale Hostia Cuidado Ya, ya, ya Hombre, claro que se puede Claro que se puede Si le pego bastante Si le pego bastante Buenas Muy buenas, Andreics La cosa es aprenderme su moveset Si ya está Si ya está O sea El escudo es perfecto Si me tiro lo de La estamina Voy de puta madre Joder ¿Qué? ¿No lleva el escudo? Vale Joder 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 Intercario ¿Viva Joder Joder Baja Joder ¡Gracias! Todo contra, si es que todo contra ¡Ahhh! ¡He decidido curarme! ¡Hijo de puta! El rayo ha explotado ¿Que no se termine el reto? No, tengo que hacer el final del reto todavía ¡Claro! Ya sabemos lo que me falta ¿Sabéis lo que me falta, no? Sin el veneno no podemos ganar, gente Sin el veneno no podemos ganar Matarlo ya también ¿En qué zona sale? ¡Ah! La pareja, no lo sé A ver que tal Sí, sí, el veneno carrea una barbaridad No, pero es que estaba pensando en cómo aprovechar La ceniza Hola ¡Mierda! Se ha cabreado, ¿eh? Se está cabreando Dame un segundito Solo un segundo ¡Joder! 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 Vale, así me vale Vale, así me vale Vale, así me vale Vale, así me vale Tú, que el área me sale a daño No sabía que hacía un área No, no tiene que estar No tiene que estar Nebu Porque ya estuve preguntando Es área random No me di ni cuenta Tiene que estar en lo otro Tiene que estar en lo otro Sí, sí, lo sé, lo sé, pero porque ya estuve preguntando Tiene que estar en el otro Bueno, tiene que estar Es que no tiene por qué estar siquiera, pero... Por si acaso Está muy gangoso Estoy malo Es normal, ¿no? ¿Cuántas horas llevas en total? Una 160, creo Joder ¡Vamos, A4! ¡Vamos! 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 tengo un problema no deja mucho hueco para curarse ah que te agarra vale ya vale no no vale no me sirve así joder joder es que en medio de la batalla me ha pasado todo no he parado de estornular joder y luego hay que tener en cuenta que yo necesito reservarme estos yo creo que va a ser más complicado este bot de lo que parece joder que tengo que estornudar pero no puedo quiero dejar de estar malo no 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 es que no puedo rodar es que no puedo rodar vale es que no puedo rodar siquiera no 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 el escudo lo para joder no sé no se mueve el área el área mejor de la vida el área del suelo me jode la vida lo deja completamente paralizado por estar parando los golpes con el escudo el área del suelo me mata o sea no se ha movido porque estaba parando los golpes de lo del área del suelo aquí estamos descubriendo lo que dije que no va a ser tan fácil no va a ser un boss tan fácil Julio muchísimas gracias creo que me voy a cambiar el estus al botón rápido y a chuparla ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡No le doy, tío! Necesito vida. ¡Suscríbete al canal! Pues de Murcia, soy de Murcia, Greedich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, no! ¡Vamos a hacer una cosa! ¿Las dagas arrojadizas? ¿Ya no la voy a usar? Voy a poner esto. ¿Ya pensaste qué hacen en la fase 2 con el anillo de daño en la lluvia de disparos seguidores? Correr y rezar que no pare el escudo. ¡Joder! Necesito vida. ¡No le doy, tío! Tiene mucho moveset. ¡No le doy, tío! ¡No le doy, tío! ¡No le doy! 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 veamos veamos primera vez que llego a la segunda fase no, no, no yo no recuerdo nada de la Elden visto no sé lo que tengo que hacer contra ella sé que huye mucho pegáis el discurso ya, ya, sí, eso lo sé, eso lo sé eso lo sé lo de que tiene el ataque que te trackea lo sé ya vamos a tardar en matarlo se puede stunloquear a Elden Beast se pueden hacer cosas siempre siempre se pueden hacer cosas yo no lo sé pero qué guapo estar en Elden Beast es que es un bicho enorme no sé dónde apuntarle Dios, no sé dónde apuntarle vale pues ya estaría pues ha estado bien hostia hostia estoy dándome cuenta que la cámara va a ser horripilante ¿qué es que se puede Mierda No me he curado, no me he curado Ahí no me he curado No sé si evitar el veneno Y ponerme ensangrado para la segunda fase Dejarme esto para la segunda fase No, no, no No es para meterle sangrado Es para hacer ese ataque Que seguramente le afecte el sangrado Pero no es que quiera meterle sangrado Es que este ataque es muy bueno Este ataque es muy bueno Pasarme a este sin la ceniza Sin el veneno Que no es muy difícil tampoco No quiero estar malo No, no quiero estar más malo, gente Cuando sale ahí caballo Es que me estoy echando en la moción Ah no le hago nada no le hago nada con ese ataque cagada joder no lo sé no sé al final también es lo que quiera representar el propio el propio boss la intención que tengan con el boss puedo tomar la medicina en central combate no hace falta hay que hacernos la primera fase vamos hay que aprendernos todo su mucho hay que aprendernos cuando pegar y cuando no eso es lo que tengo que hacer porque el primer combate lo tengo que hacer limpio no 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 le ha hecho contra eso que mierda ha sido otra vez x no ¡Gracias! Hay demasiado daño residual Quédate quieto aquí, tranquilo Es que se lo acompaña con otro, es una putada Es que ahí estoy esperando a que él gire solo, pero claro ¿De ese bajar a las gárgolas? No, y nunca me las voy a bajar Teniendo en cuenta que me las podría cargar ahora mismo de tres toques probablemente No me las voy a bajar nunca en la vida Las dos gárgolas no me las voy a cargar nunca No me hace falta Si es que no hace falta para absolutamente nada cargarse esas dos gárgolas Será un logro faltante ¿Pero qué logro? Si no hacen nada, no sirven para nada Entonces, ¿por dónde hace desafía? Por... Por el atajo de... Joder... No puedo hablar mientras juego Pero tiene otro acceso Por el atajo de la llama frenética Ahí puedo pegar Bien No tengo más No tengo estamina, ¿eh? Vale Dejamos Dos áreas Dos áreas Vale Vale No Realmente eso Estaban de coña Player RNSG Estaban de coña La mayoría Algunos lo dirían en serio Pero la mayoría estaban de coña Si lo vi Estaban de coña Porque yo Juan también estaba de coña Es que es muy típico de ¿Y cómo coño pretende la peña Que mate a Malenia? Rodando Con un botón ¿Sabes? Yo ya dije que Yo ya dije que iba a tener que buscar una manera En la que Sé que gente no iba a estar satisfecha Pero es que yo no puedo jugarlo de otra manera con un botón A ver A ver Bueno, nada al menos Vale Vale Time Alright ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Que tal es? vale ahora sí no podemos estar lejos de este tío es mira qué asco que da me ha quitado toda la vida detrás del escudo es una barbaridad toda la vida detrás del escudo me la ha quitado vas a ver level sí 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 voy a ver él podría decir lo mismo que va yo guanacri dice a mí es que me parece un poco vamos a ver yo una crey lo he leído lo había espameado varias veces y no contento con eso te va a dejar 5.000 puntos en que lo escuchemos ya está lo será por la coña yo lo sé yo una crey yo lo sé que es por la coña pero joder que quieres que estemos así más fácil que artorias pero memorable no sé perdón es que mucho texto cabrón pero no les pulséis a christy hoy ha aparecido por lo que sea el día anterior el otro directo el otro directo no no apareciste para nada aquí ha aparecido para banear a alguien los 10 minutos por favor gíralo vale puedo contestar algunos ataques sin mirar lo siquiera ya joder no que cagada no 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 ¡Suscríbete! Vale Vale, perfectísimo Ay, Dios De verdad, gente, que Este todo el cojones de estar malo Y lo voy a repetir 70 veces Sí, una vez y no conociéndomelo bien No os preocupéis Sí, sí Yo ahora mismo lo que pasa es que tengo que testear al boss Porque ahora mismo estoy fallando Yo ahora mismo estoy fallando bastante Si vas a ir a contra, ¿no te convendría otro arma? No Cagada, ¿ves? ¿Ves? Esto no lo tengo que hacer La sigo cagando todavía en la primera fase ¡Suscríbete! 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 Tu puta área de los cojones Y lo que me acaba de hacer no tiene sentido O sea, he rodado cuando ha explotado eso Y me ha dado con delay El área del suelo ¿Rita me va a golpear normal que el golpe te ha hecho o no? Hombre, claro, se cago a Oscurs Y lo he usado para saltar Para saltar ciertos lugares necesitaba saltar con el culo Me gustó mucho la serie de Fallout Está muy bien hecha O sea, de verdad Está bien hecha de verdad Cagada Joder Es que no me tiene que dar Es que no me tiene que dar, gente No me tiene que dar Recibo demasiado daño residual No puede darme Y ahora no se toma el Stux Porque yo que sé Ahí salía a usar objeto Joder Joder ¡Gracias! ¡Joder! Estoy jodido Ese are hace mucho Y esta es la fase fácil Hombre, pero estoy empezando, Lume, no te preocupes Estoy empezando, estoy empezando O sea, de verdad, aunque lleve una hora El aprendizaje dentro de lo que es jugar con un botón Es lento Lo vi, lo vi, player Si es que... Vi lo de... Vi todo lo de ayer de IlloJuan O sea, me lo pasaron ¡Joder! ¿Ves? Es que no me puede dar esto Es que no me puede hacer eso, tío Vale... No me puede pasar estas cosas No me puede pasar, no me puede pasar... Mierda Y ahí le tengo que dar siempre Porque si no ya entro en el círculo Y es imposible No, pero lo tengo O sea, ya empiezo a tenerlo Ya empiezo a agarrarlo Exactamente, Colombia Ya está, ya estamos ya para terminarlo El agarre es un problema Porque tengo que estar andando hacia él Y es complicado ¿Alguien me puede decir por qué no yo tenía el escudo? Ahí podía haber pegado Pero no quiero Ese se lo lleva No, 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 no Ah, bueno, vale No me fío Ahí me ha reventado ahora Falsísimo Este agarre No tenía que haberme dado Aquí no tenía que haberme dado Aquí no tenía que haberme dado Estaba en su puta espalda Pabloskis Muchísimas, muchísimas gracias por la suscripción Te lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias Grande Sili Ánimo Ah, si lo quiso Miyazaki Ya, ya Eso es verdad Si lo quiso sin Miyazaki Entonces ya está Tiene el nombre de tu comunidad Silizurianos Silizurianos Emanuel, muchísimas gracias por el frame Por el frame, ¿sabes? Por el frame Muchísimas, muchísimas gracias Espera Espera Para Para ¡Suscríbete! Vale Y eso no me tenía que haber dado Ah, bueno, vale, menos mal Vale Cagada ahí otra vez Por favor, ya vale Oh, ya Oye, ya Oye, ya A ver ¿Cómo coño lo hago contigo? Vale, tira fuego Sí, eso ya me he dado cuenta Me pega espadazo Ya lo hemos visto antes Sí, sí, vale ¡Me agarras! ¡Vaya! ¡Qué bien! Vale Muy bien, la verdad No había visto ese ataque En mi puta vida No, no, no Me va a reventar Si ahora mismo Sin saber cómo me lo voy a cargar Me va a reventar Debes irte a la cola de él inmediatamente Ya Pero hay un problema Yo no puedo jugar sin tenerle el apuntado puesto O ha habido cuenta de eso, ¿no? En todo el juego O ha habido cuenta de eso Cagada Otra vez No me lo puedo creer No le estoy dando en la cabeza, tío Es que le estoy dando en la cabeza O sea, si no le puedo Si no le puedo clavar la espada Estoy jodido No, vaya Estoy jodidísimo Sigo jodidísimo De radagón es débil al fuego Pero yo no tengo ¿Yo qué uso de fuego? Si no tengo casi nada de fuego No me suena No, no te Carla No me suena No me suena Si no te pes flood Todo yo no le puedo quedará No me suena El bloqueo Se monta Lo de Solo me suena No me suena Vale. Dale, por favor. Y ahora no se ha girado. Joder. Y ahora empezar a tirar rayos, que es horrible. Allá va, allá va. Y estoy muerto. ¡Hostia! Hay veces que si no quieres, si no quieres te jodes, ¿eh? Amsipan, muchísimas gracias por la suscripción. Te lo agradezco mucho. Me suena que me ha débil a la magia. Bueno. Pues vale. Pero no, no voy a pelearme con él con magia. A menos que sea absolutamente necesario, creo que me lo puedo cargar con esta build. Creo. No, pero es que estoy pensando en temas de estamina y todo eso. Es que no tengo nada realmente. O sea, estoy pensando en los trinkets. En las mierdas estas. Pero no me puedo quitar nada. Ahora mismo, no me puedo quitar nada. El micrófono me he pillado temático. De lo de Fallout. El micrófono y el brazo. Siro, este arma escala con A en fuerza. Es que me cago en la puta. ¿Pero por qué pasa todo esto? Eso me cago en la hostia, tío. ¿Pero por qué pasa todo esto? No. Vale. No se ha curado. Él ha decidido que no se quería curar. Que estaba bien. Vale. Si estoy pegado a él, no me da. Ahí sí me ha dado. Por no estar moviéndome. Alex, muchísimas gracias por el frame. Puede que el botón esté estirando la pata. No, 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 no. Es que lo he hecho en medio de la animación, parece ser. Ya, pero no tengo nada para curarse el lava. Me ha quitado un 75% de la vida curarse el lava. Me ha quitado un 75% de la vida en tres segundos. Ok. Ya, Richie, no te preocupes. No. ¡Gracias! 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 Vale, aquí con tranquilidad Tú hacia adelante ¡Mierda, no! ¡La caqué! Ah, vale, menos mal ¡Qué fuerte lo del área, tío! ¡Qué fuerte lo del área! ¡Qué fuerte lo del área del suelo, tío! Es tirar ese rayo en el suelo Y a mamar No sé, Cagoscu Simplemente lo he memorizado Pero de verdad que Creo que la gente se lo toma más difícil de lo que es Los comandos Creo Porque yo me lo aprendí en el primer día No lo sé No lo sé, de verdad ¿Hace cuánto estás peleando con el boss? Pues este directo A lo mejor llevo una hora y algo A ver, lo puedo parar con el escudo Pero es que Si el problema no es la Que se coma mi vida Que se come mi estamina Es que yo no sé, Morse Es que eso es el gran engaño Yo no sé, Morse Yo no tengo ni puta idea de Morse Yo sé Mi Morse Joder Yo no sé qué cojones es Raya punto punto Yo sé que aquí hace Lo que yo quiero que haga Yo no me lo puedo creer Que no le estoy dando en la cara, tío Tío, esta la polla, eh Raya punto punto De hecho no sé ni siquiera Ni qué hace raya punto punto aquí Pi, pi, pi No lo sé No acuerdo Cámara Vale, es verdad No, raya punto punto es una letra, gente Raya punto punto es una letra en Morse Seguro Joder, es una puta letra No sé lo que estáis buscando Por favor, gente Me vais a hacer buscar a mí ¿Qué significa raya punto punto en Morse? Estáis aquí, estáis aquí liando la de Dios Con lo fácil que es Vale Raya punto punto es una D Se estáis aquí buscando significados raros ¿Factorio? No, no creo que vaya a jugar yo factorio en directo Aunque me gusta Pero es que antes juego A otras cosas Mientras peleo no puedo hablar O sea, es que no puedo Porque se me van los botones que tengo que meter Bueno, las combinaciones Venga ya, tío Me curo por si acaso Siento que le quito poquísimo, tío Siento que le quito poquísimo Acércate El puto área Dos áreas seguidas A la mierda Me metieron cinco anuncios Dura demasiado Hay un truco para quitárselo el anuncio Que es suscribirse Y no tengo muchos anuncios puestos He movido el ratón sin querer Pero bueno Espero que nada Espero que nada Espero que nada No hay vamos estoy reventado de resfriado te lo digo en serio ese campo es de puta madre porque no puedo cambiarla ahora mismo obviamente no puedo cambiarla perfecto no, si voy a morir tranquilo bien hay que mirar lo del camlink es que hay que mirar lo del camlink tío, porque a ver, no me molesta me hace gracia que se me quede congelada la cámara pero a mi que se quede congelada de vez en cuando vale, pero es que ahora mismo no puedo tío vamos venga ya me estás jodiendo si no puedo ni rodar eso tío todo mal todo mal tío todo mal y no 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 Vale No me lo puedo creer, no me he curado Y encima la voy a cagar ahora No me lo puedo creer Vamos A ver Compañero ¿Qué me cuentas? Esto va a ser una locura Vale Tengo que ir con un cuidado Tengo que ir con un cuidado Gente No Sí Me voy a poner algún Stus de mana Por lo que estoy viendo Me voy a poner algún Stus de mana El anillito este ¿Qué pasa? Vale Bien Bien Joder Joder Y ¡Gracias! El agarre este, tío El agarre hay que rodarlo Hay que rodarlo como pueda Tengo que estar atento Pero bueno, está bien Es el tercer intento Y ya hemos hecho algunas cosas más Hemos hecho algunas cosas más Lo que no sé es qué hacer con el circulito Con el círculo que se le ha alrededor mía Quiero dejar de estar malo, tío Solo correr, no Cuando sale el círculo alrededor mía, ¿cómo corro? Con el escudo no lo tanques ni de coña El círculo de... no, no creo A menos que me dé la vuelta Porque ¿cómo funciona? Primero viene y luego sale del centro Si yo voy hacia delante Lo paro con el escudo Y si voy hacia atrás Que no me dé por la espalda También lo paro Ya, pero este da mucho tiempo, Bilstre Este da más tiempo Se tiene que saltar el círculo Vale Vale Supongamos que no puedo saltar el círculo, ¿vale? Aquí los se tiene que hay que olvidarse ¿De acuerdo, gente? Los se tiene que hay que olvidarlos Porque también se tiene que rodar ¿Cuánto me pongo? Voy a probar No, con dos va de sobra, yo creo ¿Y cómo lo usaba? ¿Era punto raya raya? Sí Vale Quiero dejar de estar mal Es que tengo los ojos cerrados por eso Tengo los ojos medio cerrados por eso Porque estoy... Jodidísimo Muestra a Will Pero si la Will se ve O sea, no sé qué quieres que muestre de la Will No sé, no sé Tengo 57 de fuerza 55 de aguante No 60 de fuerza 57 de vigor 55 de aguante Nivel 144 Lo demás, nada Creo que hay algún punto en destreza Pero poco más No, no hay cam F No quiero estar malo La canción de Magen La tengo que tener por ahí Pero no sé dónde está Lo tengo que tener Pero no sé dónde Joder Cago en sus muertos Pisao y de Toi ¿Y por qué tengo que estar malo haciendo esto, coño? Dios Llevo ya una semana malo Y estoy hasta la polla No Ah Agh 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 ¡Suscríbete! 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 El nivel es entre 140 a 150... 140 a 150, loco... Se puede hacer con menos... Pero el nivel Para terminarte el juego es ese Yo terminé el 152 Haciéndome todo el juego Bueno, haciéndome todo el juego Sin guías O sea, alguna cosa me dejaría Pero no me dejé ningún boss tocho Hola, Joaco Es que es muy duro, tío Estoy con los ojos entrecerrados Por eso, por el resfriado Estoy peleando también conmigo mismo, tío Estoy hasta los cojones de estar mal Cagada Vale La estamina es jodidísima ya, ¿eh? Dale bien, tío Dale bien Gracias, Cybertempa Muchas, muchas gracias Ya tenemos esta mina No puedo más No quiero estar malo nunca más Por favor, ya vale Es que no puedo más Ah Tengo regeneración Pero muy poquito Unos vapores de esos Para descongestionar Que va Uff El problema es eso Estoy con los ojos cerrados, tío Con los ojos entrecerrados Lo que no tengo es hueco Para ningún talismán más Satalín Satalín O sea, no puedo ponerme otro No puedo ponerme nada Está malito muchísimo Estoy muy malo Joder 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 Venga Venga Ya Oh, Dios El único que te voy a hacer Es no cagarla, coño Es que estar malo Me está afectando de verdad, ¿eh? O sea, no me puedo concentrar Yo para este reto Necesito concentrarme Como un cabrón Y estoy todo el rato Pensando en que me duele La nariz De la congestión que tengo Es que es imposible, tío No me puedo concentrar Un mes más A comer ragadón con jamón Gracias, Berfen Y muchas gracias, Fencerda Tómate algo ¿Qué me tomo? Si ya me he tomado Un ibuprofeno Y no he hecho una mierda Me lo he tomado antes del directo Mirarme Qué bien ¡Viva el ibuprofeno! ¿Por qué os creéis que a mí no me gustan Estas gilipolleces Si no hacen nada? Si estás malo Te toca pasar a estar malo Y te jodes Ni pastillas Ni hostias Pero eso no vale para el respirador Díselo a la enfermera Que está en la habitación de al lado Cagada ¡Qué manía con cagarla! Vamos a ver Que no tengo prisa por matarlo ¡Viva el ibuprofeno! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a empezar con esto Otra vez con las áreas de los cojones Mirad el combo Solo si pone el área El combazo que me hace ¡Puta área de mierda, tío! ¡Dios! Sí, ya vi la serie de Fallout Me mata el área O sea, ya ningún ataque me hace nada El área Simplemente tengo que pensar Cómo pasar ese área Lo que intento es hacerle la contra Pero es que encima se desaparece Entonces me da lo del suelo Me da él Me da todo Ya, ya, si lo sé Antes no me lo tiro y lo más de fácil Claro, si esa es la cosa Que el área es lo que me gana Pero tenemos que encontrar una manera De que el área no me gane Pues sal del área Se dice más fácil que se hace Pero sí, la idea es salir del área Pero claro, cuando estoy reaccionando A cada golpe Pues no me doy cuenta del todo Tengo que estar atento a eso Pero estoy Primero, todo el rato Tengo que decir lo mismo Estoy jugando con un botón Y segundo Estoy malo Y no me puedo concentrar bien El mejor ejemplo de eso Es que estoy hablando Mientras pego Que eso no lo hago nunca No me puedo concentrar Porque es que Me duele todo No, no es que me duele a todo Es que me duele la cara Venga ya ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Es acojonante Es acojonante, tío Díos de mi colega Que hace que te pire Ya, es que Pero porque Bueno, es que vosotros también lo veis muy fácil Lo de, bueno, yo me voy Me voy la semanita que estoy malo Y cuando vuelva Cuando vuelva Pues me he jodido todo el canal Esto de aquí son O sea, pasar De 1100 suscriptores a 900 Y no poder recuperarlo Han sido Por Tres días de vacaciones Y dos días malos Que no, gente Que no Que luego decís todo lo de Que más Sí Maravilla Genial Cada uno que se vaya a descansar Si se puede ir todo el tiempo que quiera Pues no No, no se puede ir cada uno del tiempo que quiera Eres autónomo Te jodes Y Si estoy aquí también Es porque yo quiero Es porque me gusta Es porque yo quiero jugar No tengo la obligación Pero en parte También tengo la obligación Es lo que hay Es que es la realidad Es lo que hay Me cago en la hostia Me cago en la hostia No, no se puede ir No puedo pegarle cuando hace eso, tío Ya está, vale, no te vuelvo a pegar Ya está, vale, no te vuelvo a pegar Dale Silly, más botoncito y menos queja XD te lo haces y sí Vale No me quiero tomar el Estus todavía A ver, es que si no hace el área lo mato Si no hace el área del rayo lo mato Entonces hay que buscar una manera de quitarse el área del rayo Vale, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Tirar fuego, no? No El fuego me hace un daño acojonando ¡Ruera, coño! Le he dado a rodar Le he dado a rodar Lo pone ahí abajo Lo pone ahí abajo Lo pone ahí abajo ¿Cuántos sombreros tiene en casa? Cuatro o cinco Cuatro o cinco No O sea, cuatro Si cuento los que me voy poniendo en el directo Cinco si cuento el que tengo siempre guardado Que lo utilizo muy poco Que es el bueno Es un sombrero como bueno Y digo cuatro Es que tengo muchos más Pero no los uso Porque están viejos ya los otros Tengo sombreros que están muy viejos Que va, no es peor que Mademia Que va, que va Vamos a ver Adentro Podría haberle pegado ahí No, me voy a empezar a cogerlo No, me voy a empezar a cogerlo No, me voy a empezar a cogerlo Absolutamente injusto Dale, 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 dale Dale, dale, dale Joder El área del sol es demasiado injusta Para mí Porque no tengo como huir de ella Este área Este área es No, este área no No Este área Este área está rotísima Ese área está absolutamente rota Rota Pero este área no es más complicado De lo esperado No Es que yo me esperaba Que fuera a ser difícil Mitigación de sangrado Mitigación de sangrado Pues si este tío no mete sangrado Los escudos solamente rentan los que tienen defensa física Puedes tener escudos para otros tipos de daño Pero Si quieres ponerte un escudo El único que renta es este Hay otros buenos también Pero para qué más Ah Con 4% más de sagrado No No renta nada No renta nada Porque para ponerme un 4% más de sagrado De defensa de sagrado Tengo que quitarme Tengo que quitarme Porcentaje del daño físico O sea que no O sea Estabilidad básicamente Y si me quito estabilidad Es peor Porque pierdo más estamina Que es justo lo que no quiero Tengo que llevar el escudo Que más defensa Más estabilidad tenga Necesito estabilidad Y punto El escudo que más estabilidad tenga Es el que necesito Ya está Que dos ulti eso El CDC Otra vez Me está empezando a molestar Ya de verdad Me está empezando a molestar Ya de verdad Lo de que se me congele la cámara Ojalá me lo cargue así Me lo cargue así Vale La verdad es que está el ratón A ver Se minimiza el juego Es que todo perfecto Todo perfecto A ver El golpecito El primero te lo llevas Joder Es que no llego Así Qué estás haciendo Vale Es que no llego Ahí va el área Vale ¿Cómo hacemos lo del área? Tengo que darme la vuelta Tengo que darme la vuelta Conforme pare eso Tengo que darme la vuelta Y pararlo con el escudo Yo creo que es esa Yo creo que es esa Hostia lo que me mete el fuego este Tío Joder 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 Ay no ¿Por qué se mete bajo el agua? Tío ¡Gracias! 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 ¡No! Es que estar malo también me pone de mala hostia No, a mí me pasa lo mismo Yo los bosses grandes los odio, tío Porque que te digan No, es que no los tiene que apuntar Es que para que funcione bien este boss No lo tienes que apuntar Porque está diseñado así por Miyazaki Es una mierda, es una mierda Está mal hecho Boses grandes están mal hechos en el apuntado Punto Es que estás jugando con un botón, no tienes derecho a quejarte Tengo derecho a quejarme de lo que me salga de la polla Y si tú puedes jugar con un mando apuntando Tienes el mismo problema que yo con un botón Los bosses grandes en este juego están mal hechos Punto Lo que pasa es que le encantan Le levantan el pito muchísimo a Miyazaki Y los bosses grandes ¡Ay, por favor! Seguiría de aquí Seguiría de aquí ¡Ay, por favor! Si es que el propósito ¡Ay, por favor! ¡Utopful! ¡Ay, por favor! Echou Joder Echou No puedo más Nada No he pegado ni un solo golpe Solo me he quedado defendiéndome Me baja toda la vida Con el área del suelo, tío No puedo hacer nada ¿Cómo esto no es un momento tan crítico? ¿Y qué te digo? No puedo más, tío No quiero más O sea, no quiero estar malo más Que me está jodiendo la concentración Me está jodiendo todo Qué burrada lo del área del rayo, tío Y por qué me está jodiendo la concentración Y por qué me está jodiendo la concentración No puedo más ¡Vale! 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 ¡Venga ya! ¡Cagada! Para tanquear tanto hay que mejorarlo Pues el escudo tienes que tener en cuenta Que pesa una barbaridad Este escudo en específico Son 50 y... 55 de fuerza Los que creo que necesita Voy a tomarme un descanso, ¿vale, gente? Voy a tomarme un descanso Le voy a preguntar al Incheru si puedo tomarme algo Aparte del ibuprofeno este Ojo, yo que sé Y voy a echar un piti Pero sí, necesito un descansito Solo quito la cámara, me levanto un segundo y vengo ¿Vale? Necesito un pequeño descanso Pero yo no creo que haya nada en la casa que me pueda tomar O sea, ¿qué me tomo? Ya, pero si no es por lo de los mocos Si es por estar malos en general Así que... No, 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 no No, 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 no estoy no hay tabaco no quiero más gente no quiero estar más malo o sea no es que no quiera pelear si me apetece muchísimo me apetece muchísimo pasarme el juego es jodido es muy jodido que me pase que me pase el juego pero o sea yo quiero decir ya en la altura que estamos doy por hecho que lo voy a hacer no tampoco soy tonto pero pero no va a ser fácil tampoco si si lo del ring war lo he visto de serker no doy por no descarto la posibilidad de jugar al ring war dentro de poco mirar gente dentro de poco sale la serie de marbella 2 que significa marbella 2 que se que todo el mundo tendrá muchas ganas que yo no lo voy a jugar por lo tanto tenemos un mes para hacer lo que nos saca de los cojonazos pero increíble increíble no sé ya lo veré a ver pero es lo que digo yo me gusta muchísimo el roleplay pero yo no puedo entrar a marbella de nuevo porque todo lo que tiene todo lo que conlleva jugar roleplay no me gusta a nivel del público es lo que no me gusta tío es culpa de fandoms y todo eso vale vamos y por favor déjame concentrarme me lo estoy diciendo a mí mismo porque si me concentro voy a hacerlo muy bien te estoy diciendo a mi cabeza porque estoy pensando en lo malo que estoy que sangre y ahora me está dando por toda la puta cara me tendría que haber curado cagada no está malo no está malo no está malo ¡Suscríbete! 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 Vale, ok. Está bien. Supongo que tendría que huir en ese momento. Estaba probando a ver si lo podía rodear, porque sabía que lo tenía que rodear, pero yo qué sé. Me estaría corriendo, no te da. Ya, ya, ya. Estoy por pillarme un kebab. Eso no lo bloquea, no. No, no porque no me da en el escudo, me da desde el cielo. Me daría en la espalda, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es esto? ¿Me pide un kebab o qué? Un saguarma. El saguarma estaría bien, pero es que no... No sé si los tienen aquí. A ver cuál es el kebab que yo suelo pedir. Este. Quiero poder respirar bien pronto, por favor. Solo quiero eso. Solo, solo pido, solo pido volver a ser una persona. Me he pedido un kebab. Voy a chuparla. Me he pedido un kebab. Bueno, bueno. Vale. Ok. Algo que también he decidido ya con urgencia es cortarme el pelo. Estoy hasta los cojones. Tengo demasiado pelo. Vale. Vale. Ahora va a hacerlo del área esta gordísima. A ver qué tal. Vale. 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 Vamos. Por favor, pero es que el apuntado... Ay, Dios mío, qué asco dan los bosses gigantes. Qué mal hecho están. Vale, mate. Vale, con paciencia. No, es que explota. Ah. No puedo esquivar el área de la espalda. Rodando tampoco. Como... Rodar supongo que puedo, pero... Creo que mejor tanqueo con el escudo. Es que no lo tanqueo con el escudo. Es que hay donde está el problema. Es que no hay donde está el arma. Si me llames. Alguien. ¿No hay obstruina? Cagada. No puedo más. Nada, nada, que me mate. Es que ya me he liado. Es que ya he perdido el ritmo. Sí. El rayo me hace que pierda todo el ritmo. El alejarme me hace que pierda todo el combate, tío. Es como que pierdo... Lo pierdo todo. Vale, vamos. Vamos, venga. Vamos, venga. Vamos, venga. Solo pido que no me tire más el rayo, tío. Es injustísimo el rayo. Mierda. Eh, Kiyaro, muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos. Mierda. Mierda. Bebé. Vale. Vale. Muchas, muchas, muchas gracias, Kiyaro. Te lo agradezco un montón. Estamos intentando terminarlo. Muchas, muchas gracias, tío. De verdad. Qué manera de chuparme la vida. Sí. Venga. Y vengo aquí con la balleza. Te lo digo Y que le den por culo a este No te lo digo de broma ¿Cuánta resistencia al sangrado Tendré a este pedazo de cabrón? No sé cuándo rodar No sangra, vale De puta madre La verdad que es muy bien Cuídate Corre No No puedo más Oh No 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 me lo creo No 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La cantidad de mufa que ha tenido que haber en el chat en un momento La cantidad de potenciación de mufa que habéis juntado en todo el chat Tiene que haber sido brutal Tiene que haber sido increíble ¡No pasa nada! Porque ya hemos visto que se puede Pero hostia, va a ser complicado replicarlo Porque ha sido jodidísimo esquivarlo todo Va a ser jodidísimo ¡Joder! Es que encima soy malo, tío A propósito los Estus Me lo voy a cambiar ahora Solo necesito un Estus De... De maná como mucho Que me mate, que me mate, que me mate Solo necesito un Estus de maná Canoshi, muchísimas gracias por el premio Te lo agradezco un montón Antes ha faltado tirarle un cuchillo timidi Puede ser Pero es lo que hay Sí, es lo que hay Mierda, esto no es lo que quería Se puede hacer ¿La médica quiero cambiar algo? Es que no Pero no me lo he cargado, gente No me lo he pasado el reto Por favor, ya vale Eso puede ser esquivado Ya vengo No like, no me lo he No but m��라 Ah, tu sois Hostos No Estas Vamos Jogo Sif Sif Ad Si ¡Ey! Creo que no sangre, igual es mejor no usar esa habilidad Pero yo no le tiro esta habilidad para que sangre Yo la habilidad se la tiro porque hace bastante daño O sea, porque hace un daño bastante bueno La cantidad de mufa por segundo que habéis tenido que concentrar ¡Vamos! Ha sido brutal No, también ha sido que yo me he cagado encima Es que claro, como todavía no he peleado lo suficiente con el boss final Como no me sé todos los golpes bien He tirado el ataque cuando todavía le quedaba a él por tirar uno Y eso ya pues me ha reventado Pero vamos, que ya hemos visto que puedo Si el problema, el problema yo creo que va a ser las áreas Las áreas esas que tira por el cielo y todo eso Yo no sé cómo la he esquivado antes No, obviamente, las mufas son los padres Me he cagado yo, bueno, me he cagado yo encima Es que es lo que hay, es un botón Y ese ha sido como, ¿cuál? ¿Mi cuarto intento o mi quinto intento del boss final? O sea, de la Elden Beast Es que no he llegado muchas veces a la Elden Beast ¿Cuántas veces llega a la Elden Beast? A la Elden Beast Dos, o sea Cinco o seis ¿Qué tal? ¿Estás bien? Un kebab Es que yo me pido kebab de obesidad Me pido un kebab Solo carne Y tiene un botoncito de extra de queso Y le mete en quesito No, no se acabó NoWits Es que yo hoy he comido Como estoy malo No tengo ganas de hacerme la comida Entonces hoy me he comido el NoWits Porque yo tengo uno por día Yo me lo Me lo he comprado uno por día Me sale unos cincuenta y algo euros Seis platos Y por lo pronto muy bien De verdad Pero por lo pronto bastante bien Bebe agua Ahora irá por agua Está bueno Pero Esto ya se nota Que está hecho con la carne Que le ha quedado ya sobrada Porque no está muy caliente Que suele pedir el NoWits Todas las semanas cambian el menú Hay cosas que me han gustado más Y cosas que me han gustado menos La mayoría de cosas me gustan bastante El ramen Había un ramen Había un ramen de pollo Me dijeron que no estaba tan bueno Yo A ver, tampoco No está buenísimo Pero tampoco me ha parecido mal El ramen Tengo ahí unas costillas Que también me han dicho Que no le ha llegado a molar mucho A una persona que también lo compra Los tengo que probar Pero en general La mayoría Los tacos No he llegado a pedir tacos Me da un miedo ¿Estás listo para cagarte Por la pata abajo mañana? Ese es mi secreto Yo ya me cago Por la pata abajo todos los días ¿Qué más da? La pasta Creo que no me ha llegado Creo que en las semanas estas No he podido pedir ningún plato de pasta O no me suena No me siento mal En la vida A mí sí Pero porque iba borracho Como un hijo de la gran puta Y luego pomité patata Y de todo No puedo más Cuando vaya a Chile Voy a probar la pasta base Y la pichula Sí, pruébalo, pruébalo Está bien Son típicos de allí A ver Los Star Wars Jedi Más o menos Son un Souls-like Pero no Son bastante más sencillos Mortuario, muchísimas gracias Por la resuscripción Si saboreo algo Sí, los sabores Sí Sí los noto, los sabores No tengo problema con los sabores Ay Voy a por agua Forzaste el clip Sí, sí Forzaste el clip Ya vengo Voy a por agua Por la resuscripción No tengo reflujo dos veces en mi vida las dos primeras veces que pedía el dominó no sé qué pizzería es puede que sea el dominó en la que cuando como lo que necesito luego es beber un montón de agua no sé qué pizzería es no me acuerdo ahora mismo pero son pizzas que necesito luego beber un litro de agua telepizza, puede ser el telepizza es que puede ser el telepizza no me acuerdo qué pizzería es pero sé que en una me pasa telepizza la masa es seca como el desierto puede ser que sea el telepizza sería raro que fuera el dominó porque del dominó pido mucho bueno pido mucho es donde más es donde más he pedido porque tiene la pizza esta que se llama la cremosa no sé qué no sé la cremosa barbacoa algo así cremosa todo lo que le apoya es que sea el alcalde la cremosa es que sea el alcalde es que sea el alcalde le apoya Vale, ya está Ya estaría Sigamos ¿La cam? Se le ve moviéndose, ¿qué pasa? No lo entiendo Juanfran O sea, ¿se te ha parado a ti el directo Y me estás diciendo Que se ha ido la cam? Si no estoy mirando, si por eso no me... No sé Oh, Dios O sea, es que me llora un ojo, tío Me llora un ojo Me llora un ojo Vale, mal Vale Gente, me lo voy a cargar ya pronto Voy ya a por él Voy a concentrarme Voy a intentar concentrarme todo lo que pueda Voy a intentar No van a joder las caminas No van a joder Joder Primera fase nominada Vanena Alex We No, 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 es broma Sí, la primera fase la tengo bastante bien Vamos a empezar a buscar a los Mufas La lista negra de los Mufas La lista negra de los Mufas Hay que hacerla ya No pasa nada Alex We, no te preocupes Lo diría yo por Greedy Ha sido por Greedy Puckout No te lo vas a pasar en la vida Tiene razón Boulevard Dogs Tiene razón Tiene razón céu 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 Cover céu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Eh! Me joden, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 8 estos Pero bueno, ya la primera fase es lo que digo Si no hay rayo Si no hay rayo me la cago Si no hay rayo que me pueda Destrozar todo lo que llevo Me lo hago Si no hay rayo Vale No me lo puedo ver Si no hay rayo me la cago Hostia que pesado No me lo hago No me lo hago ¡Gracias! No me lo cargo gente No me lo cargo pero bueno Aprendizaje 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 Si le pegas en la cabeza le hacen más daño Es posible ¿Me pones tú la escalera o algo Rodep? Tú me pones una escalerilla y yo le pego en la cabeza O sea Puedo construir es verdad Rodep por mucho Por mucho que le pueda hacer más daño en la cabeza Como le doy en la cabeza ¿Lo dice a propósito para renojar? Yo entiendo que sí Rodep por mucho ¡Mierda! Justo ¡Cuál es un gran ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Me inmortalizo! ¡Hola, polaco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me hace perder mucha vida. Me he cagado. Joder, con lo bien que lo estaba haciendo antes. Sí, 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 el 15 de abril es mi cumpleaños. Sí, el 15 de abril es. ¿Cómo no estás loco? Porque... O sea, es que hay gente que dice que yo no aguantaría el pito, no sé qué, pero si el pitillo... El pitito es lo de menos. O sea, no me doy ni cuenta ya. Es algo que necesito escuchar y no me parece tan molesto. O sea... No sé, no me parece tan molesto el pito. Es parte del juego, ¿sabes? No sé explicarlo, pero no me parece molesto. Te renta más pegas que hacer la aceleración. No lo sé porque no quito casi nada. ¡S Facto! ¡Neada! ¡Esta! ¡Neada! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y en hacer el mismo daño En hacer el mismo daño que hace ese golpe Tardo varios golpes Lo que me hace perder tiempo Y en hacer el mismo daño Ya empezamos Lo mejor es esto para que no me haga el daño Lo que hay Ah no, espera La ceniza hace 700 No, hace 1000 Y cada golpe hace 300 92 No sé lo que me renta más Según el tiempo que esté quieta A ver si aprendo a esquivar esto, tío Yo creo que no voy a aprender a esquivarlo a la vida Venga ya, venga ya No 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 ¡Gracias! ¡Qué burrada de daño! ¡Qué burrada de daño! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Si corre más que yo! ¡Qué bien! Antes no Ahora sí Yo creo que... No lo sé A mí la sensación es que tengo que pegar A mí la sensación es que tengo que pegar Con el ataque que hace mil de daño ¿Por qué? Porque ese mil de daño lo meto de golpe Y si no le tengo que pegar Tres espadazos, que no me da tiempo Si el tema es el tiempo que me ahorro Pegándole esos mil de daño La build de fe, sí, sí, sí Antes he estado a un golpe de matarlo Ahora me voy a poner la build de fe Madre mía, ya fue, sí Estoy pensando una cosa Pero no sé si hacerlo Cambiar El oráculo de counter Que diréis, pero si te está sirviendo ya Pero necesito ponerme el de la ceniza Y no tengo nada por qué cambiar Joder Joder Vale Vale, un daemon Y otra ceniza Que sea más rápida y haga más daño Bueno, pues dime una Si eso está guay, un daemon Pero dime una ceniza Que pegue más Y sea más rápida Ya, ya lo he leído Tira de mi sofá Es por lo del lunes Por eso decía lo del lunes Lo sé, lo sé, lo sé O sea, por lo del cumpleaños Es que no me acuerdo Como llevo mal un puño de días No sabía ni que era el lunes mi cumpleaños O sea, no lo sabía Ahora dice que era redubia Sí, sí, sí A ver, piensa ¿Lo hago? Podemos probar Porque si no, ¿cuál me quito? Porque el talismán de tortuga verde Creo que sí que está rindiendo Pero voy a quitarme el talismán de tortuga verde Porque el del escudo El del escudo no Vamos a probar a quitar este Pero... Miedo me da Está mocosito bastante No, no, no No voy a cambiar el arma O sea, puede ser Puede estar bien Pero... No voy a cambiar el arma Va a ser este el arma Esta más veinticinco Esta sí Creo que sí Joder Bueno Pues buenos días No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar Ahí hay Estamina Ahí la estamina Bueno, también es verdad También es verdad Que el tema de la estamina Ha sido porque no he descansado Cuando lo he tirado al suelo Vamos a seguir probando Es que es muy importante Pegarle el cuchillazo en la cara Gente Por mucho que busquéis La mejor ceniza que tengo yo ahora mismo Es la que llevo puesta Hay otras cenizas que son buenas Pero ya está Hola Mayden Saludo a InstaKilled Ah bueno No tenía el escudo puesto Pues no lo sé por qué Por el menú, creo Porque ha salido el menú Venga, vamos Joder Sí que se nota Sí que se nota la examina Mío, me cago Ahora no le pillo la cabeza, tío No le pillo la cabeza ahora Vale No le pillo la cabeza, tío Nada, que no se cae Ahora te pillo la cabeza Anda que sí Vamos a ver qué daño le hacemos a la bestia 1.200 Bueno, está bien Es una mejora Notable ¿Vale? Bueno, ya no 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 ¡Gracias! una putada porque no sé esquivarlo que injusto, tío, a veces que injusto ¡Gracias! ¡Anda ya! Sí, muero Pero cúrate ¡Ah, perdón! Gary Flores, perdón No sé cómo hacerlo, ¿eh? No, no pasa nada Gary Flores, no te preocupes ¿Y si me lo pongo aquí? No, no sé No lo sé Gracias, Kiotta Muchísimas, muchísimas gracias por la suscripción No, si en temas suscripciones Kiotta he bajado un montón Y yo lo sé, es normal Es muy normal A ver, ¿qué te ha detto? Nah, lo de la estamina lo necesito ¿Por qué yendo con todo? Y mira, ya estoy sin estamina Pégatela Pégatela Hay veces que me pide Y hay veces que no Y ahora otra vez es cagada esto, ¿eh? Ya empezamos Es que cómo me puede quitar toda la vida porque me dé con un rayo, tío Es que toda la vida de pronto te tira ese rayo y toda la vida fuera Olvídate Es, cae ese rayo y o me doy cuenta Es que es el único ataque diferente a los demás O me doy cuenta de que es ese rayo O si tiro O si tiro el contragolpe estoy muerto Es el final boss, es normal Es que no es el final boss El final boss es el siguiente Yo lo conseguí en la fase 1 y fase 2 Tú lo consideras todo lo que me lleve a la contraria Vale Pero aún así eso solamente apoya mi teoría ¿Y no es la fase 1 la más fácil de las dos fases? ¿Y la pilla rápido? ¿Y la pilla rápido? ¿Y no es la posación? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y si le he dado a rodar, tío, siempre pasa lo mismo Me acuerdo de pegarle la cabeza para más daño Gracias Gracias por el consejo ¿Fue más difícil de renala? Sí Que sí, que sí, que sí, que no, que renala ha sido lo peor Sin ningún tipo de duda Porque tengo menos equipo Tengo menos acceso a equipo Tengo un montón de cosas peores Y por como funciona es lo peor que hay Te quiero, Jimmy Poquito a poco Tú puedes Gracias Gracias, Clear Muchas, muchas gracias Cagada No, ya vale, ¿no? No ¿Por qué hecho eso? ¡Suscríbete al canal! El fuego no sé qué hacer con él, tío. O sea, esta parte es horrible. Vale. Ok, eso es nuevo. Ok, esa es nueva. No puedes simplemente dispararte y no comerte el fuego, pero entonces no estoy encima de él. ¿Qué diré tienes en cada input? Juanfran, llevas viendo este reto las 160 horas. Tú lo sabes. Porque lo he dicho 70 veces. Pues tendré un medio segundo más o menos de que entren las cosas. Vale. No hay una respuesta. No hay una respuesta. No sé si se lo he dicho. No, man, no. No hay una respuesta. Vale. venga ya he rogado otra vez otra vez ya no va a tirar rayos y no va a matar desde lejos pero si es muy fácil saber cuánto tiempo tarda juanfran si es cuando tú escuchas el pi es muy fácil es muy fácil mira lo que tarda en rodar de que yo pienso hasta que pasa por un poco más de medio segundo creo yo conozco la ceniza de melena roja luego la conozco en su tiempo pensé en usarla pero me dio pereza ir a por ella rescar muchísimas gracias pero pensé en la ceniza esa pensé en esa ceniza más que nada porque tenía para empujar esta vez ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Es que son los rayos! ¡Si son los rayos! ¡Suscríbete! ¡Player, muchísimas gracias por la suscripción! ¡Vamos, Silly! ¡Dale con la silla! ¡Tú puedes! Voltereta para atrás y a seguir. ¿Pero tú sabes lo que tengo que hacer para dar una voltereta hacia atrás? En el momento en el que se ha hecho invisible y aparece con un rayo en la mano y te cae. Yo tengo que haber pensado ya en darle hacia atrás y rodar. ¿Pote de leche? Pues porque pensé en cuál es el control más difícil. Y el control más difícil es un solo botón. Ya está, no hay más. Un solo input, ¿sabes? Una sola cosa que pueda mandar mensaje al juego. Un tapete. ¿Pero por qué todo el rato tengo lo del tapete? El tapete puede cansar de manera física, pero tiene varios botones. Valería. ¡No! ¡No! Obedr 필, lobo. ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 Pues porque le empujo aquí Que si no Pesadilla Mejor eso a que me agarre la verdad Lo único que se me ocurre Que puede ser más difícil Es con comandos de voz Es lo mismo Y esto es un poco más difícil Que comandos de voz Un pelín Muy poquito Es exactamente lo mismo Porque al final Piensa en cómo funciona este mando Esto Yo tardo más En decir En En Pulsar alante Que en decir Alante Atrás Dere Golpe Objeto Tardo más El control más difícil Es el de un botón Ahora mismo Y no sé Cómo se hace Otro control más difícil He leído Con un chip mental Bueno a ver Claro También podría ser Tocando las cuerdas De la cuarta dimensión Pero son cosas que todavía No podemos hacer Sabes No existe No se puede No se puede No hay nada Un botón con los pies Ya pero no estamos En el circo del sol Un control No un botón Mientras hago el pino Mientras no sé qué Un control La persona y un control De verdad Es que es tan difícil Sin botón Vale Y entonces Es como se maneja Salió como muy cerca De él O qué coño Ha sido esto No me lo creo No me lo creo No me lo creo con Neuralink es que para qué discuto con nadie recuerden suscribirse y no dejar el train sin usar aunque luego nos robe la meta claro que sí, tío claro que sí, tío claro que sí claro que sí hostia, qué duro, tío bueno, ya está otra vez estoy sin vida no, ya está, ya está hostia, pero antes no entiendo antes no entiendo cómo lo he hecho no entiendo no entiendo Ahí no es mejor meterle el CC ¿Qué CC? ¿Que estamos en el League of Legends ahora? Golpes cargados, no Pero si es que no lo voy a stunear Es mejor pegarle rápido Pero eso vuelve a ser el circo del sol ¿Cómo que morse por parpadeos? Pero es que no solo es el circo del sol Lo que acabas de decir Es que es insano Insano de verdad, esto es pulsar un botón Si quieres que se te caigan los párpados Sí, efectivamente Parpadeos captados por el eye tracker para hacer morse Sí, es de puta madre Que no, que no, gente Que todo lo que me había ofrecido a pensar Ninguno me gusta Ninguno Porque no tiene nada que ver Es todo payasadas Es literalmente todo payasadas El reto más difícil que hay Es con el botón Punto Encima me estoy desconcentrando El reto más difícil que hay Que tenga que ver con mandos Estoy fallando todo ya, tío Ya, estamos afuera Comando de voz Vuelva Piensa en cómo funcionan los comandos de voz Y cómo funciona el botón Solo piénsalo Solo piénsalo Nada, para hacer ejercicio La de La de Lo del suelo Con un kinet ¿Sabes si es lo que digo? Si es que todo lo que se os ocurre Es el circo del sol Con un kinet ¿Qué pasa? Para pegar algo así Todo lo que se os ocurre Es ya Pasar a payasadas Es lo que he dicho Con un control anal Efectivamente Todo, todo, todo Todo lo que se os ocurre Todo lo que se os ocurre Es así, es Es así Como no quiero hacer una gilipollez El control que queda Como tope de dificultad Es un botón solo Porque solo hay Un input Dentro del juego Vale Que soy gilipollas, tío Pienkat Por cómo se os longue Vuelve Tengo Tengo OR горPO Arras Tengo Tengo O ya estamos en esta mina perfecto y ah 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 ¡Suscríbete! ¡Es que es normal que al final me des y me spameas eso! Que sí, gente, que sí, que sí Hacedlo vosotros, por favor Los otros retos que te estoy diciendo es de puta madre, venga, vale Con volante de Mario Kart es mucho más fácil con un volante porque tiene botones No, se os vaya a tirar todo el rato Con el chaleco que sientes dolor puede ser un hándicap Bueno, pues va Que sí, gente, que sí Si todo lo que sea llevarme la contraria va a... funciona O sea, es verdad, todo lo que sea de... Todo lo que sea llevarme la contraria es decirlo, por favor ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Joder colega! ¡No puedo, tío! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo, tío! ¡No puedo! ¡No lo veo! ¡No lo veía! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, Juha. Conforme termine... Ah, le estoy apuntando a la cabeza Ah, no, no, no No tengo estamina Se me ocurre lo de correr Vamos a probar lo de correr Es salir de este círculo Ya está, ya está Vale Vamos a probar lo de correr No me lo puedo creer Es que es una barbaridad Me está jodiendo La carrera es con el... Con los estus La carrera es con los estus Que me queda Ok Es que es una putada Adiós La carrera es con los estus La carrera es con los estus La carrera es con los estus Allá va Sigue, sigue para adelante Tú sigue para adelante Sigue para adelante Que no te de... Que no te de... Pues creo que ya está Otro intento jodido A ver A ver, puedo intentar saltar Puedo intentar saltar En medio del combate Que es complicado En esos tres anillos Es cuando me jode Si consigo saltar Uno de los anillos Yo creo que lo hago Aprendimos, aprendimos Aprendimos Siempre se aprende Siempre estás súper lejos Y siempre vas con arco No, tío No, no voy a cambiar de arma Vamos a ver Lo más importante es Se respeta la build que llevo Y a chuparla Se anima Y no se dice Que hay otra manera De pasarse el juego Más difícil O más fácil O muy muerto No No, no, no Que me mate Que me mate Si, en el segundo anillo Tengo que saltar Tengo que saltar Pero no puedo Cambiarme talismanes Si es que no puedo Quitarme talismán Ya de encima No puedo quitarme Ningún talismán De encima Para escapar De los anillos Pero Si ya Vaxel Si ya estoy escapando De los anillos Lo que pasa es que Los tres círculos Que van cerrándose Me dan Los tres Entonces no me da tiempo De salir del círculo Que revienta Si, me da pereza Si tuviera más estos A lo mejor me lo hago Pero ir a buscar Semillas Buah, que pereza Buah, que pereza Y no la puedo Cagar así Tío No, estoy sin estamina Estoy muerto en esto Es una pelea Con la estamina Que no tiene sentido Tío El médica Para la segunda fase Pero el médica Para la segunda fase Que me va a aportar O sea Que me aportaría En el segundo try Que no me puedo Cambiar amuleto No es por ponerte nervioso Pero eres consciente De que estás en el final Como lo hagas aquí Pasar a la historia Eres el primero En mirar Que este modo Que pensara Como referencia Para futuros botones Main Puede que inclusive Ahora mismo Tengas gente famosa Viendo Si, si, si Seguro, seguro Todo eso Todo eso Está todo el mundo Deseando hacer una run Con un botón Gente Vamos a hacer una cosa Vosotros Dejáis de cuestionar La build Y yo me paso el juego ¿Vale? No, Domulo No te sientas mal De verdad No te preocupes No te sientas mal Si lo que me pasa Es que viene 50.000 personas A decirme las cosas Ese tipo de cosas No quiero una ceniza nueva No me puedo poner Un trinquet nuevo No me voy a cambiar el equipo No me voy a cambiar el arma No me voy a cambiar el escudo Voy a jugar así Ya está Por favor Ya está Joder La carrera La carrera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Espamina, tío! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Bueno, vale! ¡Ah! ¡Bueno, vale! ¡Ah! Que el fuego me va a quitar un montón de vida. Es que es horrible, ¿eh? Y... 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 No sé qué hacer. ¡Ah! ¡Ah! Yo hago consumible No voy a usar consumible Mejor otra build No voy a usar otra build Es que no conozco ninguna build Que te salve de un De un agarre que te mata de un golpe Si la conocéis, contármela Es acojonante Pero aún diciéndolo clarísimo Termino y leo el chat Para leer builds Que no pasa nada Yo sé que la gente lo hace Con su mejor intención Pero es que agobia Cuando llevo horas pegando intentos Y la gente me está diciendo Básicamente que no puedo hacerlo Como lo estoy haciendo Agobia Si buis hay mejores Si estos se habrían cagado ya Si llego a ir con la build Con la que fui ya por Malenia Pero es que no quiero ir con la misma build Quiero que sea más jodido Por eso estoy aquí No Es que no me sirve de nada la poción de buff en la segunda fase No le veo ninguna utilidad No le veo ninguna utilidad No le veo ninguna utilidad No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo veo ninguna utilidad 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 Ya estamos No me lo veo ninguna utilidad El salto era así, sí Pero es increíble Chicos, que no me voy a cambiar la bubby Que sé que no pasa nada Pero por solo pensar que cada vez que hago un intento Y no me sale bien Aparece alguien en el chat que tiene la idea para salvarlo Es que es todo Cada intento Miras al chat y te dicen Cámbiate esto Joder Te lo hacen por trolear Ya, pero es que hay gente que no Pero, y los que no lo hacen por trolear Y me da pena Y me da pena Ah, vale Ah, vale No me lo mate Pero puede ser gente que llega ahora, Silu No tienen por qué saberlo Necesito ir a por agua Que como sabéis estoy reventado Me he reventado de malo Estoy hecho una mierda Y lo mejor es que tenga agua, ¿no? Lo mejor sería que me pusiera bien Pero necesito agua A un golpe se ha quedado Hace un par de horas A un golpe se ha quedado el boss Es que hay que ser hijo de puta Música 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 Gracias por ver el video 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 Venga voy a intentar hacerlo A ver si puede tirarme los rayos Voy a intentar hacerlo Voy a intentar concentrarme al 100% O sea en plan Pensar solo en esto O sea lo que más me está jodiendo Es el resfriado para el mental Pero bueno Que no cae No me lo puedo creer tío Dos veces me lo ha hecho ya Venga ya No he muerto he muerto Joder Cuando no quiere no quiere tío O sea dos veces me ha hecho ese combo Y me ha entrado el segundo golpe Que normalmente no me entra No ha parado a hacérmelo de agarre Que eso me afecta la estamina Porque no puedo Es que buah Horrible Un desfonc brackets Un desfonc brackets Un desfonc Stroko Un desfonc Patty Un desfonc Un desfonc Es que tú fíjate en la puta estamina, tío ¿Por qué está fallándome ahora la estamina? ¿Por qué ahora no cae? 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la pescadilla ¡Suscríbete! 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 Se acabó Ahora sí Normalmente la gente se espera Que sobre reaccione Que me vuelva loco Pero es que es como Ya está Esto me pasa mucho El temple El tema este de no Sobreactuar o no Sobrealegrarme de las cosas Ocurre porque cuando estoy peleando Tengo que entrar en un relax Que no me saque del mood Entonces cuando termino de matarlo No estoy nervioso No estoy nada Porque lo que provoca la alegría Es la tensión que estoy teniendo En plan de que estoy llegando al final Que empieza a ponerme tenso No me pongo tenso en ningún momento No me pongo tenso en ningún momento Pero obviamente ya está Sobreactúa por favor No puedo hacerlo Es como que entro en un mood De ni alegría ni tristeza Si no es imposible Es que es imposible Hay un montón de peña Que ha dicho que no sería capaz Que no le da la paciencia Y lo entiendo porque Es que lo mío han sido muchos años De hacer este tipo de cosas De encontrar cómo se hacen estas cosas Y cómo se hacen es con paciencia Es con temple No sé si se le dice temple Pero es no salir del estado En el que estoy Ni efusivamente Ni cabreado Ni nada Y lo hago lo que puedo ¿Y ahora qué? Pelea de darme suscripciones Gracias de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Ha sido la polla el reto Ha sido la polla el reto Y es que ya está Es que es que es verdad Es que se acabó Se acaba de acabar el reto Acabo de pasarme en el ring Con un solo botón Gracias Juha Por la regalada suscripción Sergon Muchísimas gracias Riachus Ryuji Carlos Japerincitu Muchísimas gracias por tu suscripción Jotadrilo Boulevardox Sailu Sailu Hatam Y Guille Muchísimas, muchísimas gracias Por la suscripción A lo agradezco un montón Se ha acabado Se ha acabado Y no hay nada más que hacer Es que no es que me haya pasado El juego y ya está A ver, sí Hay cosas que hacer Los secundarios de instancias Y todo eso Desde las cuevas Pero eso es una mierda Quiero decir Me he pasado el juego Con todos los putos recuerdos Está todo Está todo Gente Ya está Bueno y las dos gárgolas Me dejé las dos gárgolas Que toda la gente diciendo Pero porque no te peleas Con las dos gárgolas Para acceder Gente Las dos putas gárgolas De mierda Que las veo ahora Y les tiro así Un cuchillo Y las mato Es un honor verte Hacer estas mierdas Ahora vamos Por las gárgolas Con benenjo XDX Pero sé Muchísimas gracias Reparar el círculo de Elden Tengo que sentarme yo El puto amo Silly Tengo que sentarme yo Se intentó Se intentó las gárgolas Felicidades Silly Por el logro del botón Sin gárgolas Pero se intentó Claro que mandé a Malenia Me he matado a todos Los que tienen un recuerdo Se acabó Todo el juego Con este botoncito Con este botoncito Con esta caja de cartón Agujereada Con un botón De 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 arcade Los que van Los que van a desaparecer Los que van a desaparecer Sí, Neme Gracias, gracias, muchas gracias Yo este final no lo había visto, ¿eh? Porque yo nunca le he dado a sentarme yo Siempre, como soy Un maldito ¿Cómo se diría? ¿Soy un pagafantas? Siempre he dado El final A mi señor Ha conseguido el final El señor del círculo Seis botones Antes que este murieron Este se ha hecho La mitad del reto Dos años ya Mientras me replanteaba ¿Qué coño he hecho con mi vida Durante este tiempo Y porque sigo aquí Va y ocurre esto Por estas cosas Por el rol Aunque cada vez hagas menos Una mentira es por ti, Silvio Sí, sí, cada vez hago menos Enhorabuena, señor Sí, sí, sí Cada vez hago menos De hecho, sí De hecho Cada vez intento hacer menos cosas Si supierais La cantidad de movidas Que llevo Con lo de permadeas Y con todo Pero ya está He podido por fin Terminar el juego Ya cuando nos matamos A Malenia Lo daba por terminado Casi Pero obviamente Todavía hay que terminarlo bien Fírmalo Pero firmarlo para mí Si me lo voy a guardar yo ¿Qué crees? ¿Que se nos va a llevar Alguno esto? Esto es para mí Que esto vale dos euros El botón Dos eurazos Alguien se cree Que lo voy a sortear Una polla Además Este botón De tanto tocarlo Esto tiene Mi ADN Pero no me extrañaría Que esté creciendo Que esté creciendo Un mini yo Encima de este botón No me extrañaría Que esté creciendo Yo de nuevo Dentro del botón Tío que se lo mando A alguno Esto tiene de huella Impresa a fuego No me gusta La música de los créditos Así por quejarme Prefería la de La de Dark Souls 3 Es la de ¿Es esa? ¿Quieren Dark Souls 3? Este es demasiado épica Ya está Ya he ganado Ya está ¿Es la de la 1? Pues será la de la 1 Ha sido una run Guapísima Ha sido ¿Cuánto ha sido de run? Dos meses Yo creo que empecé Alrededor del 1 de febrero Alrededor del 1 de febrero Dos meses Y algo de run 160 170 horas Le estimo Lo podemos mirar ahora Al guardar Lo más difícil ha sido El principio Y el final El intermedio O sea Las primeras 20 horas Y las últimas 20 horas Han sido lo difícil Porque las primeras 20 horas O 30 horas Han sido El Margit Que mucha gente Lo infravalora Porque Margit Es el primer boss Pero Margit Es uno de los más difíciles De la partida Porque tienes acceso A muy pocas cosas Margit es uno de los más jodidos Del juego Y no es broma El moveset Y a lo que tienes acceso Es muy jodido Luego viene El injertado Que el injertado Es una basura Pero es que En esta run El tercer boss Que es Renala Es el más difícil Del juego Para mí Y lo mantengo Hasta día de hoy Ha sido más difícil Que Malenia Renala Ha sido más difícil Que Malenia Por el tema del botón Por el tema Del apuntado El apuntar Era horrible El apuntar Era horrible En esta run El boss más difícil Ha sido Renala No tengo ninguna duda Entonces Eran todos juntos Tío Eran todos juntos Y luego Obviamente Los bosses finales Que voces Han sido horribles Han sido Ortega y Gasset O sea Los hermanos Estos Los de Godskin Godskin Duo Godskin Duo Ha sido horrible Godskin Duo Fue jodido De cojones Malenia Malenia Como es obvio Malenia Es el único Que os dije ya Desde el principio De la run Que es el que se puede saltar Mis propias normas De limitarme Porque yo me limité Con Sabéis El escudo Y la espada No quería ponerme armas Que fueran muy rotas De magia Ni quería tirar magia Pero en Malenia Os dije Malenia No puedo hacer eso Porque Malenia No hay nada Que pueda hacer Con una katana Y un escudo Moh Ay pobre Moh ¿Cómo se llama? Moh ¿Cuál es el subtítulo? Moh El augurio Moh El qué Moh Señor de la sangre Pues se podría llamar Moh El Moh El sobrevalorado Moh La decepción Segados Muchísimas gracias Sí Over Muchísimas Muchísimas gracias Moh El zapatero De mi abuelo Podría ser también Moh El molinete Dos Moh El indigno Sí Pobrecillo O sea Moh Tiene una cantidad De objetos En este juego Para matar a Moh Que es ridículo Que me dio esta cosa Que si yo lo llego a saber Alguno de los dos objetos No lo uso Entre La celda O sea Las cadenas Y El estus Que hace Que el nihil No te haga daño Prácticamente nada Es Es una fumada Es una fumada Me lo reventé Me lo reventé Enseguida Moh El El insulto Moh El mojón También Pero nada Moh Muy fácil Lo maté Enseguida Los bosses Más difíciles Con el botón Han sido Renala En el top 1 Godskin Duo Malik Que se ha sido Jodido Malik Que fue Jodido Pero encima Porque tenía Una mala suerte Pero fue Jodido Malenia Es que yo Malenia Yo estaba preparado Para pelear Una semana Entera Con Malenia Y cuando me lo cargo Me sorprendo Porque no había llegado Tantas veces A la segunda fase Todavía estaba Aprendiéndome La segunda fase Yo iba A Malenia Con el mood Que fui En su tiempo A por Midir A por el dragón Midir De Dark Souls 3 Bueno señores Buenos días Encendemos directos Vamos a intentar De nuevo A midir Tarde una semana En matar a midir Una semana De directos continuos De 8 horas De solo midir Lo que si me he notado Es que Yo decía A lo mejor En el reto Ahora voy a ser peor Se me va a dar peor Una polla Soy más bueno Soy más listo Y soy más guapo Es increíble No se como me las he apañado Soy mejor que antes O sea Soy absolutamente Mejor que antes En plan Oh Habré perdido habilidad Una polla Soy mejor Soy mejor Que en mis retos anteriores Es brutal Y lo sé Y lo noto He pillado Muchísimas más experiencias También es que Ha habido mucha gente Eso ha sido Sabéis que yo Me dejé los retos Hace mucho Yo me dejé los retos Hace mucho Porque le estaban Haciendo daño A mi canal Lo dejé porque Aunque sea algo Que está muy guapo Iniciar tu discerno Aunque sea algo Que está muy guapo Es algo Que estaba matando A mi canal Porque los retos No atraen al público Los retos No atraen al público Los retos No le gustan a la gente O sea No le gustan a la gente En qué sentido Cuando alguien Conoce que existe Este reto Si lo busca Pero cuando Una persona Entra a Twitch Ni busca Un pavo Jugando el Denrin O Sekiro O lo que sea Y menos Busca un tío Que se está haciendo Un reto Esa persona Se queda Cuando descubre Que esto existe Bastantes personas De ellas Pero que se descubra Que esto existe Es casi imposible Por eso también Le agradezco un montón Que ha habido mucha gente Que ha reaccionado Al reto Yo que sé Chocas y Johan Han hablado del reto Y yo lo agradezco Millones Porque Yo tuve que dejar Los retos Porque aunque Aunque la gente Que le gustaba Eran Super fieles Y siempre Les ha encantado Si no lo encuentra Más gente El canal Está destinado A morirse El canal Está destinado A irse poco a poco A la mierda Y por eso no me atrevía A hacer otro reto Esto es algo Este reto Es algo que yo Me tenía pendiente A mi mismo Yo necesitaba un reto En este juego Quise empezar Con comandos de voz En su tiempo lo hice Me cargué a Margit Con comandos de voz Y lo dejé Y lo dejé Porque me estaba empezando A dar miedo Otra vez para el canal Aquí yo Y tengo derecho A que me dé miedo Mi canal Que me dé miedo Que baje las visitas Porque En Sekiro De estar con unas 300 personas En la época en la que yo tenía 300 personas de viewers De media Pasé a tener 80 Pasé a tener 80 viewers Cuando encendía el reto De Sekiro Porque no lo descubría nadie Pero claro Es que empecé A perder viewers Porque es un reto De varios meses Y como nadie lo descubría Y hay gente Que simplemente Pues deja de ver tweets O cosas así Pues fue bajando Y ya está Tío Yo por eso Tengo el derecho De decir Es que para la salud De mi canal No puedo hacer retos Al final Le eché cojones Hice este Y lo bonito Es que Mis compañeros De la propia plataforma Me hayan acompañado En parte Y hayan estado viendo Como me ha ido Y que me hayan apoyado Entonces yo lo agradezco muchísimo Sé que falta Mucho tiempo Para que yo haga otro reto Sé que falta Mucho tiempo Para que yo haga otro reto No Por el miedo Porque realmente Creo que Me apetece Podría hacerme otro reto Pero es porque No hay ningún juego Que me motive ahora mismo Para hacerlo un reto Yo ahora Hasta Permadead Voy a estar jugando A los juegos Que me apetece en directo Está claro Porque hay muchos juegos Que se vienen Hay que jugar al Crab Game Hay que jugar Al Manor Lord Que lo iba a jugar hoy Pero no he podido Jugar hoy al Manor Lord Porque acabo de terminar ahora Hay muchos juegos Hay muchos juegos Ahora mismo Y mientras fuera de directo Voy a estar Editando Este vídeo De Elden Ring Con un botón A ver si Cuando lo termino Porque voy a tardar mucho Ya os digo que voy a tardar mucho ¿Por qué voy a tardar mucho? Porque mi tiempo Ahora mismo prioritario es Para Permadead Estoy ahora mismo En el punto De Wow Lo que estoy haciendo No es absolutamente Nada necesario Pero que lo haga Marca la diferencia Entre tener Una serie Cuidada Al mínimo detalle Y Pasarlo Normal Estoy Haciendo unos detalles Unas cosas que son Buah Estoy haciendo unas cosillas Que van a ser la polla Tío Son tonterías Son tonterías Pero llevan un tiempo De cojones Ya os dije que con lo que estoy Trabajando ahora mismo Es En la hoja En una hoja Que es como La arquitectura De un lugar Y estoy haciéndolo Uno a uno Es decir Si una pared Son dos tiles En el juego Se representa Que son dos tiles Para que sea exactamente Del mismo tamaño Y está siendo muy duro Está siendo muy duro Está siendo durísimo Pero lo estoy haciendo Porque sé Que esta tontería Como yo la quiero aplicar Luego va a ser algo muy útil Y que se va a agradecer Estoy haciendo ¿Qué es un tile? Un cuadradito Si fuera Minecraft Un bloque de Minecraft Pues imagínate En Minecraft Los cuadraditos De Project on Void Pues eso es un tile Un tile es un cuadradito De Project on Void Hasta aquí el reto Porque ya está Ya Bueno Espérate No del todo No es el final del todo No Ans sharks Adiós Adiós no es el final del todo ahora es el final del todo y estaríamos pero agujero grande sili ahora me he quedado con que quiero con que quiero música de de los créditos pero la música de los créditos buenos 166 pues 166 horas no me había fijado la verdad necesito música de créditos buena bueno y deciros a vosotros es que hay 47 finales pero eso que obviamente os lo agradezco un montón que gracias por haberme acompañado que seguirá haciendo cosas por supuesto yo sigo con mi directo y sigo con todo como siempre y me está yendo muy bien y estoy hablando con marcas están saliendo cositas me está yendo bien ahora mismo habiendo terminado este reto mi cabeza está en un 100% ni siquiera en editar el vídeo en permadead quiero que permadead sea yo no puedo prometer que sea mejor pero tengo que decir que quiero que sea igual que el anterior mínimo mínimo igual que el anterior yo voy a trabajar para que sea mejor pero no me quiero cagar encima que eso es lo importante porque no tengo que sobrepensar la fórmula es buena solo hay que retocar la fórmula muy poco y añadir sobre la fórmula expandir sobre la propia fórmula eso es lo que quiero hacer y creo que tengo y creo que tengo el cómo hacerlo creo que tengo el cómo hacerlo y lo estoy haciendo así que eso mañana Manorlord seguramente mañana sí que sí Manorlord hoy ya lo habrá jugado todo el mundo ya se habrán hecho dos pueblos con lo contento que estaba yo con el Manorlord si no me hubiera puesto malo ayer habría estado con el Manorlord hoy y habría terminado el reto ayer pero bueno es lo que hay si es que estoy malo que le voy a hacer gracias por acompañarme y gracias a todos por estar darme un segundo quiero quiero claro es que no puedo escribir no puedo escribir porque tengo esto quiero los créditos de ¿es este? no me vale no alguien ha dicho que era del 1 no 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 yo creo que es este no yo quiero el no me sale tío sí que es yo quiero terminar con esta canción y punto es que puede ser la mejor es que puede ser la mejor pero con diferencia que bueno es el ending los créditos de Dark Souls 1 por favor no es que Dark Souls 1 es un juegazo que poca gente lo va a disfrutar ya supongo porque es verdad que mecánicamente se ha quedado muy atrasado pero bueno es que para mí es de los mejores o sea eh Elden Ring obviamente es mi top 1 pero sentimentalmente es Dark Souls 1 es brutal Dark Souls 1 es brutal mecánicamente y por cómo funciona es el Elden Ring cien por cien gracias por acompañarme sabrá más cosas habrá más retos en un futuro puede ser no lo sé ahora mismo yo me lo tengo que ir a tomar a relax necesito unos días de relax unos mesecitos de relax porque tengo que estar trabajando en mi cabeza ya está en permadeaz se acabo de terminar esto ya mi cabeza está en permadeaz ya está gracias por acompañarme voy a dejarle la raida a alguien a ver quién hay a Vandal que está con un juegazo el Voices of the Void otro juego que me gustaría probar gracias por acompañarme y nos vemos mañana espero que lo hayáis pasado bien tengo los ojos medio cerrados por eso porque estoy malísimo llevo todo el rato así a ver si mejoro ya un besito gracias por todo chao lo que nos vemos en el próximo video lo que nos vemos en el próximo video Gracias.